Canto de tristeza porque lo nuestro terminó Ya nunca volverás, te olvidarás de mí Y hoy muy triste me quedo solo sin ti Que seas muy feliz, deseo mi amor Que nunca llores, que nunca sufras así Escucha esta canción que escribí para ti, mi amor Con esta mi canción he venido a pedirte perdón Que nunca llores, que nunca sufras así Que encuentres cariño y todo el amor Que yo jamás te supe dar Tú que eres tan buena mereces ternura y cariño Yo tuve la culpa de todo, aún no supe tu amor alquilatar Merezco tu olvido, tu ausencia Ya nunca tendré más tu amor Adiós mi amor, hoy con esta canción que escribí Para ti, para ti, mi amor Mi amor, he venido a pedirte que perdones por favor Por amor, por amor, por amor Mi error Y adiós mi error Y adiós mi amor Mi amor, por amor Y adiós mi amor Yo quiero por último decirte amor Que yo te seguiré amando a Dios Mi amor, hoy con esta canción que escribí Para ti, mi amor He venido a pedirte que perdones por favor Por amor, ni error, ni adiós Sé que nunca tú querrás volver Y yo quiero por último decirte amor Que yo te seguiré amando a Dios Mi amor Hoy con esta canción que escribí Para ti, mi amor He venido a pedirte que perdones por favor Por amor, ni error, ni adiós Sé que nunca tú querrás volver Y yo quiero por último decirte amor Porque yo te seguiré amando a Dios Mi amor Hoy con esta canción que escribí Para ti, mi amor He venido a pedirte que perdones por favor Por amor, ni error, ni adiós Por amor, ni a Dios ¡Adriza! ¡Oh!